Hola amigos, soy Agustín Cornejo, concejal de San Vicente. Los quiero invitar para este sábado 14 y domingo 15 a expresarse por la consulta nacional que han organizado las municipalidades de Chile sobre la constitución del 80, que es un momento para que ustedes se puedan expresar y también los quiero que se fijen en la pregunta 5. La importancia de no hacer carnaval para San Vicente e invertir esa plata en comprar un terreno para adultos mayores. Llegó el momento de expresarlo, así que lo esperamos este fin de semana. Vamos a estar acá en la plaza, en distintas escuelas rurales, así que a participar y apoyar este cambio que tiene que hacerse hoy día para la constitución del 80. San Vicente crece.